Yo quisiera que me diera corazón una esperanza y corazón, corazoncito, corazoncito de mi alma corazón, corazón calma, la tristeza de mi vida corazón, corazón cura, cura, cura me la herida Yo quisiera que me diera corazón una esperanza y calmaras la pasión que llevo dentro de mi alma Yo quisiera que me diera corazón una esperanza y calmaras la pasión que llevo dentro de mi alma corazón, 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 cálmame esta pasión corazón, 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 cálmame esta pasión que la llevo tan dentro de mi alma y no puedo vivir sin su amor que la llevo tan dentro de mi alma y no puedo vivir sin su amor Música Yo quisiera corazón, si te ausentas de mi lado, que me dejes un recuerdo, corazón enamorado, corazón, corazoncito, corazóncito mi amor, calma, 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 calma mi dolor, yo quisiera corazón una esperanza y calmaras la pasión que llevo dentro de mi alma. Yo quisiera que me dieras corazón una esperanza y calmaras la pasión que llevo dentro de mi alma. Corazón, 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 cálmame esta pasión, corazón, 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 cálmame esta pasión, que la llevo tan dentro de mi alma y no puedo vivir sin tu amor. Que la llevo tan dentro de mi alma y no puedo vivir sin tu amor. Gracias por ver el video.